Maldito 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 Pruip Maldito Acoparaste mis sentimientos Mataste todo mi cariño Compré meditación Ensañamiento Jugaste y me engañaste como un niño Eh! Ahora me arrepiento Porque tu amor le está maldito Si aquí la víctima soy yo Y tú la culpable de delito Yo sé que fuiste tú Y que por tu culpa estoy metido adentro Yo sé que fuiste tú Por eso te vuelto este resentimiento Yo sé que fuiste tú Que no sientes remontimiento Y dime si no fuiste tú Que cerró todos mis sentimientos Hay que acusarla por estafa Pues con su carita santa me engañó Me prometió una vida entera y bien linda Me la vendió pues me mintió Jugó con cada uno de mis sentimientos Y como si fueran billetes si en mi mente me lavó No estoy jugando, te juro que conmigo está acabando Júzguenla por terrorismo, atentado y contrabando Oye, si traficaste con lo que por ti sentía Maldita tú me mataste con maldad y alevosía Ponderle robo con violencia, asesinato y extorsión Pues con malicia y a conciencia Se robó este corazón para hacer lo suyo Y confundirlo con tanto maltrato Luzo pa' meterle un secuestro y pa' jugar un rato Yo sé que fuiste tú Y que pa' tu culpa estoy metido adentro Yo sé que fuiste tú Por eso te vuelto este resentimiento Yo sé que fuiste tú Que no sientes remontimiento Y dime si no fuiste tú Que cerró todos mis sentimientos Es irónico ver como dos almas que en algún punto de sus vidas fueron uno y se quisieron tanto Llegaron a tratarse tan mal que en otro punto aquel amor fue muriendo en manos del tiempo Oye, ¿qué te pasó por charlatán, por champán, plin, tú eres un inventor? Oye, ¿qué? Oye, que hasta la burracha me quita tu sueño que te muerto Yo sé que fuiste tú Y que pa' tu culpa estoy metido adentro Yo sé que fuiste tú Por eso te vuelto este resentimiento Yo sé que fuiste tú Que no sientes remontimiento Y dime si no fuiste tú Que cerró todos mis sentimientos Y una ley, ley, ley Historia real Bellito es bufón con Big White Wanted Music Wondole Ronesto La adolescencia Tú sabes que tenemos la pica en la esencia Rayancito, rayancito, julito Tú sabes que todo está rico, que todo está api Dímelo, wanky Que todo mundo sabe que eso es verdadero, lapi Dime esto, bro, mucho